Eh, tú, sí, tú, siéntate y acomódate que me voy a beber este bloque de TNT Ya, sabe fatal, y me siento raro Tranquilón, estoy bien, lo que pasa es que me paso Minecraft, pero me puedo beber cualquier bloque Puedo liquidificar cualquier bloque y bebermelo ¡Hala! Como veis, cada bloque que me beba me dará mejores o peores efectos ¿Cuál será el mejor bloque que me podré beber? Suscríbete para darme suerte y a pasar este Minecraft Ya estoy listo para empezar esta aventura Y justo detrás de mí tengo el primer bloque que me quiero beber ¡Bébetelo! ¡Saca la lengua! Eh, vale, creo que así no funciona Creo que voy a conseguir primero una mesa de crafteo Madrita, mesa de crafteo, vale, perfecto, ahí está mesa de crafteo Y, eh, ¿dónde están mis crafteos guays? Ajá, mi objetivo es beberme cualquier bloque y en principio se puede Pero tal vez necesito bebérmelo con agua ¡Oh, claro, hacer una botella! Ahí hay arena Así que mejor herramientas, hice un horno de piedra y a fundir la arena ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, tengo tres! Vale, y con tres hago una botellita Y... ¿cómo se hace? A ver, con agua Clic derecho, clic derecho No, no, tiene que... Vale, si pongo un bloque y pongo la botella ¡Sí, sí! Es una poción de... ¡Oh! He metido la tierra dentro de una botella ¡Mira eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, me la bebo! Me la acabo de beber ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Qué irrecomestible! Creo que no voy a volver a pasar hambre en este juego Así que había muchísimas opciones Podía beber cualquier bloque Desde la arena hasta la propia vez Mi objetivo iba a ser recolectar todos los bloques Para luego poder juntarlos con una botellita de agua y bebérmelos Esto se ponía interesante Oye, ¿podría beberme un trozo de madera? Claro, en principio me puedo beber cualquier bloque Pero ¿será esto verdad? Pongo un bloque de madera y pongo este aquí ¡Sí! ¡Hala! No, no, no ¿Y si me lo puedo beber? ¿Y qué hace? ¡Pum! ¡Pum! Vale, creo que el poder de la madera no es muy eficaz Espera ¿Y si me bebo un horno? Un momento ¿Me puedo beber cualquier bloque en serio? ¿O no? A ver ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué me puedo? ¡Que hay un horno ahí dentro! No, 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 no ¿Y si me lo tomo? A ver ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¿Habéis visto esto? Se ha convertido mi roca en piedra Miradlo aquí Se ha fundido Significa que sí Pillo un montón de arena Minerales ¡Y comida! ¡A la cerdo! ¡Pum! ¡No, pobre cerdo! ¿Por qué lo maté si soy vegano? Bueno, es verdad que me quería beber un horno para enseñároslo Pongo una botella de agua Pongo un horno Y tengo un horno dentro de una botella Fijaros en mi inventario Si ahora me bebo el horno ¡Pum! ¡43 de hierro! ¡26 de cobre! ¡Todas las chuletas cocinadas! ¡Y incluso la arena! Estoy cheto Por cierto, un momento Tengo hambre Pero yo soy vegano Así que hoy voy a almorzar Tierra ¡Hola! ¡Me estoy comiendo la tierra! ¡Qué cheto! Un momento Si yo hago un bloque de hierro Espera, 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 espera Relleno esto con agua Un momento ¿Me podré beber un bloque de hierro? ¿Qué? ¿Me puedo beber un bloque de hierro? No, 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 no ¡Sí! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Un ocho balas Así que ningún zombie me va a matar Ay, por cierto Ahí hay un poblado Pero no voy en ese poblado Sin antes probar lo mismo Con el bloque de cobre ¿Funcionará? Supongo que sí Si yo pongo aquí el bloque de cobre Y pongo aquí la poción ¡Hoy está un bloque de cobre dentro de una botella! Y si me lo bebo ¡Pum! ¿Qué? 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 No ¡Es un golem de cobre! ¿Y me sigue? No, ¿verdad? ¿Sí? ¡Sí! ¡Es mi guardaespaldas! ¡Me voy a pasar Minecraft contigo! Le voy a llamar Le voy a llamar ¿Cómo le llamo? Co-cobrin Co-cobrin Go-golem De co-go-go-go-go-go-go-brin Me está costando mucho encontrarte un hombre Le voy a llamar Golbrin Gol-go-co-cobrin ¡Cobrin! ¡Cobrin! ¡Vámonos a pasar Minecraft! La verdad es que aún faltaban bastantes bloques por beberme Desde la vetro Hasta un simple bloque de arena Pero la verdad es que esto se ponía divertido Es verdad No lo he probado No me he bebido un bloque de arena aún A ver si yo pongo la arena Y me pongo aquí la... ¡Sí! ¿Se puede? ¡Claro que se puede! A ver, ¿me lo bebo? ¡Pum! Bueno, supongo que hay algunos bloques más fuertes ¡No! ¡No! ¡Cobrín! ¡Que te oxidas! Vale, bien hecho, bien hecho Sacúdete, sacúdete del agua ¡Perfecto! Pues ahora ¡Vámonos! Porque ¡Bruh! ¡Uy! Estoy... ¡Uy! No pasa, pasa Si shifteo ¡Si shifteo! ¡Saco botellas! ¡Para beberme todos los bloques que quiera! ¡Mirad esto! ¡Uh! Este... Es el efecto del de la arena, ¿no? ¡Qué cheto! Bueno, es momento de hacerse armadurita Vale, vamos a hacer algo así Sí, porque si no me van a reventar Y yo me quiero pasar ¡Mai! Y me mejoro las herramientas ¡Hala! Espera ahí ¿Y me podré beber un cactus? Un momento A ver Voy a probar de beberme un cactus Si yo pongo aquí una botella de agua ¿Y pongo ahí un cactus? ¡Sí! ¡Me puedo beber un cactus! ¡No fastidies! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Me bebo un cactus! ¡Sí! ¡Pero por qué! ¡No pasa nada! ¿Qué? ¡Hala! ¡Espinas en toda la armadura! Si me bebo otro cactus Un momento ¿Y me podré beber? Un momento, un momento, un momento Y si relleno todas estas botellas Y pillo todos estos cactus A ver, a ver Si yo tengo cinco cactus Pongo una botella Me hago una poción Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Me puedo convertir en el rey cactus? A ver ¡Una! ¡Sí! ¡Oh! ¡Espinas dos! Un momento ¿Y vas sumando hasta el infinito? ¡Tres! No No Vale Bueno Hasta el dos Estuvo bien mientras duro Aún me faltaban muchos bloques chetos Por beberme Como el de esmeralda El de diamante Y hasta el de TNT Minecraft tiene muchísimos bloques en su juego Y si me los tengo que beber todos ¡Madre mía! Un poquito de tierra Y chavales Aquí podemos encontrar el bloque de TNT E incluso diamantes Porque tendríamos que bebernos un diamante O sea, yo creo que es el más cheto Un momento ¿Dónde está el golem? Vale Golem de cobre Cobrín Quédate aquí No te muevas Por Dios Es que como active la placa de presión Me la lía, ¿eh? Me la lía Voy a bajar rápido Voy a bajar rápido Cobrín no la líes Cobrín no la líes Cobrín no la líes Cobrín no la líes Y... ¡Uy! Vale Me salvé Y aquí Esmeraldas también, claro ¡Oh! ¡Cinco diamantes! ¿Cinco diamantes? Más esmeraldas Oro ¡Claro! Un bloque de oro ¡Más esmeraldas! ¡Wow! Chaval Qué cheto Y espérate Porque aquí efectivamente está la TNT Y la TNT sí me la puedo beber, ¿verdad? O sea, si yo pongo la TNT aquí Y me pongo una botella de agua ¡Sí! Sí, sí, sí Claro que me la puedo beber Si es la marcheta A ver Mejor aquí no me la bebo, ¿vale? Voy a subir Por precaución No vaya a ser que salga todo explotando No quiero morir No quiero morir Vale, subimos ¡Hola! ¿What? Mirad esto ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Uf, chaval! Que había... ¿What? Se ha generado aquí una mazmorra Y no tiene nada más que un poquito de pan ¡Y trigo! Nah, esto es una caca Ahora sí Voy ¡Uy! ¿Se está haciendo de noche? Bueno, creo que va a ser hasta mejor Voy a probar de beberme un bloque de TNT Y... ¡Pum! No pasa nada Bueno, eso lo veremos ¡Poder de la TNT! ¡Activa! ¡Hula! ¡Actívate! ¡Hula! Un momento Creo que sí pasa A ver ¡Hula! ¡Hula! ¡Chaval! ¡Hula! ¡Qué gran poder! ¡Me da pa! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Creo que con esto sí voy a ser el más cheto de Minecraft Oye, antes de seguir bebiendo en ningún bloque ¿Me ayudará mi golem? ¡Golem! ¡Sí me ayuda! ¡Hula! Buen trabajo ¡Uy! Se está oxidando ¡No! ¡Cobrín! Bueno, también está guapo Sí, no te preocupes La verdad es que tenía muchísimas ganas de beberme un bloque de diamante Un bloque de esmeralda O un bloque de oro Y aún me quedaban un poquito de materiales que conseguí Así que me dirigí a buscar esos materiales Minita ¡Hula! ¡Espérate! Esto es un yacimiento de amatista, ¿verdad? ¡Sí! ¿Me podré beber la amatista? Por favor, que nadie pruebe esto en casa Pero si haces así ¡Sí! Un bloque de amatista dentro de una botella Y me lo bebo ¡¿Qué?! ¡Hula! ¡Hula! Espada de amatista Con fortuna 5 Bueno, fortuna con botín Botín 5 Botín 5 Botín 5 ¿Sabéis lo que significa esto? Podré conseguir un montón de varitas de blitz Y un montón de perlas de end súper rápido Así que ahora sí Voy a conseguir los demás materiales ¡Oh! Por fin, chaval, Redstone Vale Me la llevo ¡Vale, lápiz lazuli! ¡Oh, qué bien, chaval! No, solo hay uno ¡Sí! Vale, más redstone y lápiz lazuli Bien, bien, bien Así que un poco triste salir de la mina Pero... No, no, no No estoy triste ¿Sabéis por qué no estoy triste? Porque me puedo mover dos bloques El de Redstone y el de lápiz lazuli A ver, si yo pongo aquí Y con una botella ¡Ahí está! ¡La botella de lápiz lazuli! Y si hago lo mismo con el de Redstone ¡Sí, señor! Así que ya voy con el de lápiz lazuli primero ¡Y pum! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira mi barra de experiencia! ¿What? ¿Lol? ¿No para de subir? ¡No para de subir! ¡No para de subir! ¡No para de subir! ¡Soy el más sabio del mundo! Oye, pero en serio no para de subir nunca ¡Qué locura! Vale, y el de Redstone ¡Me lo tomo! ¡Wow! Aún no sé lo que hace Aunque pronto lo iba a descubrir ¡Eh, mira! Ahí hay un portal del Nether Y hay obsidiana ¡Espera! Y bloques de magma Agua, agua, agua ¿Funcionará con los bloques de magma? Un momento A ver Si yo pongo un bloque de magma Con una botella de agua ¡Me puedo beber el magma! ¿En serio? A ver ¿Qué ha pasado? ¡Resistente al fuego! Para ir al Nether Y pillar todas las Enderperry Y varitas de Blade que quiera ¡Y aquí hay un bloque de oro! ¡No me fastidies! ¡No me fastidies! ¡No me fastidies! Una botella con un bloque de oro dentro Que me lo puedo beber y... Eh... ¿Sabía yo qué? ¿Deseo del Pickling? Claro, para que no me peguen los Pickling Bueno, gracias Pero me la podría haber cazado yo Tiene el cofre, obsidiana, un mechero Y encima ahí hay unas botas y una pala Espérate Si me... Claro, tengo obsidiana ¿Me puedo? No fastidies ¡Sí! ¡Me puedo beber la obsidiana! A ver ¡Lol! Me he podido beber un montón de cosas Pero esto sí no hace nada, ¿eh? Se acaba de... Un momento Creo que tengo que ir al Nether a comprobar esto ¡No! ¡Cobrin ahora es de diamante! Ojalá porque me podría beber un bloque de diamante Pero no ¡Eres de cobre oxidao! Así que no me libro de gastarme tres diamantes En un pico de diamante Para pillar la obsidiana ¡Vamos! ¡Y pum! Ahí está Listo Terminamos el portal Dos, tres Dos Ahí está ¡Y a conseguir ojos de End! Vale, en realidad con mi espada de amatista va a ser mucho más fácil Porque con matar uno o dos Enderman ya lo tenemos Y encima ahí tenemos un Piglin Vale, a ver Me pongo el casco de los Piglin Y no me tiene que matar, ¿no? Le voy a tradear cuatro de oro Ahí Tradeate Ahí está A ver si tengo suerte A ver si tengo suerte Y vamos, vamos, vamos ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Diez! ¡Qué suerte! ¿Qué? ¿Solo me da Ender Pearl? ¿Pero sea por el cast? El deseo del Piglin es que me dé Ender Pearl Bueno, tú no preguntes Tenemos Ender Pearl Así que de repente Mi único objetivo Es encontrar la fortaleza ¡Pero antes aquí hay una bastión! Vale, un momento, un momento ¿Qué? ¿Pero? ¿What? ¿Qué? ¿Tengo Ender? ¿Pero qué chetada es esta? Vale, bueno, pues Quiero entrar Ahí ¡Listo! ¡No! Espera ¿Qué? ¡Pero qué chetada es esta! Eso ha sido cuando me he tomado la obsidiana, ¿verdad? ¡Qué cheto! Vale, pues nada Pues me voy a lutear a esta gente Me como un troce de tierra Esto es una locura Igualmente tampoco me mata la lava, ¿eh? Vale, pues nada Me voy andando Y... Vale, cuidado No me quiero gastar la espada de amatista Así que con el hacha ¡Pum! ¡Holo! No me acordaba, chaval ¡Eh! Y también disparo a truenos ¿Y este de quién es? ¿El poder de quién era este? ¡Wow! Mirad esto Vale, no, no, no No funciona siempre, ¿no? ¡Holo! Bueno, ahí se ha funcionado Vale, ok Pues me voy a llevar ¿No hay cofre? Ah, sí, sí hay cofre Espada de... Vale, botas, nedrite Bloques de hierro Si te soy sincero Nada me da miedo ¡Holo, chaval! ¡Holo! Lo mandé a volar Lo mandé a volarísimo Oye, por cierto ¿Puedo gastar la sender press Para, por ejemplo, irme allí? ¡Oh! Sí ¡Holo! Aquí hay un cofre directamente ¡Holo, manzanas! Perfecto Más flechas Listo ¡Eh! ¡No me matéis! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Qué pedazo de locura es esta! Sí, sí Tú quédate ahí tradeando Perfecto Tengo que botar los demás cofres A ver Uy Madre, chaval ¡Qué locurote! ¡Uy, uy, uy! Vale Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí ¡Oh! Y aquí están los cofres Bueno Aunque creo que ya es hora de irse A buscar la fortaleza ¡Mira, mira, mira! Me da igual Ando por la lava ¡Uy! Ya, 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 ya Que casi me muero Vale Hay que buscar la fortaleza De fortalecing ¿Dónde está la fortaleza? Esto Ahora pues está aquí Así que así ¡A por los blaze! ¡Ay! Muerto ¿Dónde? ¡Hala, hala, hala! ¡Hula! ¡El poder de la redstone! ¡Flipa con eso! ¡Hala, fuera! Toma poder de la redstone Oye, es verdad ¿Cuántas? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡No cogí, me van a matar! Ahí está, morid Ratillas Vale, tengo una Pero si me he cargado el spawn Con mis poderes ¡Pfff! Ahora me tengo que buscar otro Pero si hay otro, ¿no? Ah, si hay otro Vale, voy Ender Pearl Y ¡pum! Aquí estoy ¡Uy! Vale, ya no hay spawn ¡Joey! Yo por vosotros que voy ¡Pum! Ahí está El primero El segundo Y el tercero Vamos, morir ¡No! Es hora que me habían tirado No me habían tirado, de hecho Ahí está ¡Vamos! ¡Epa! Es más peligro eso de lo que parece ¡Pum! ¡Pum! Bien Este sí, este sí Ahí está Y ¡pum! ¡Bien! Nueve varitas Y creo que es momento De pirarse ¡Hala, si me has roto toda la armadura, tú! Solo me he quedado la pichera Y ya sé Cómo pirarme de aquí ¡Woo! Sí Tiene Bien Uno, dos Un, dos, tres Cuatro, cinco ¡Me piró! ¡A por el dragón! ¡Yeeh! Ahí estamos Vale, he salido una mina Oro La pildad azul ¡Esmeralda! ¡No! Justo lo que necesitaba Solo hay una Vale, pero es montañas Es el bioma de montañas Tiene que haber más Tiene que haber más Tiene que haber más esmeralda ¡Sí, hay más! ¡Dos! ¡Dos! Bien, bien, bien Uno Dos Uno más, por favor Uno más ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Vale, y ahora Eh... No tengo madera Listo Me sacasteo Ahora sí Pongo toda la esmeraldita Por aquí Bloque de esmeralda Lo pongo con una botella de agua ahí Una botella de bloque de esmeralda Y me la bebísimo ¡Pum! ¿Qué? Un pico de diamante con fortuna 10 ¿Eso significa que...? Este diamante me va a chetar No me ha chetado Solo me ha dado uno ¡Pero ahora sí! Seis ¿En serio? Fortuna 10 para esto Así que lamentablemente tuve que encontrar algún diamante más Pero finalmente lo hice ¡Bien! ¡Pum! Ahora sí la fortuna 10 Y no se me queman porque tengo el poder de la obsidiana ¡Veinte! Me he vuelto a dejar la mesa de crafteo Pero me da igual porque ya tengo todo lo que necesitaba de la mina Puedo volver al mundo real Maderita ¡Pum! ¡Pum! Mesa de crafteo Y ahora sí bloque de diamante ¡Por fin! Vale, pero hay que bebérselo Botella Bloque de diamante Metemos el bloque dentro de la botella ¡Y! ¡Me lo bebo! ¡Pum! No 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 ¿Qué es esto? ¡Qué es esto? ¿Qué? Ah ¿Cómo? Shifteo Ah ¿Si salto? ¡Si salto! ¡Si salto! ¡Oh! ¡What! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Sale! ¡Nederite! No 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 Minerales de todo tipo Esmeralda Diamante Pero si salen todos ¡Si salen todos! ¡Hala! ¡A saltar! Ahora así chaval Tengo dos Tengo cinco Así que rápidamente me preparé con todo el diamante que obtuve No me he bebido un bloque de carbón, ¿verdad? ¡Hala! ¿Me lo puedo? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Vale, ya entiendo Si me hago, por ejemplo, otro bloque de diamante Y ahora me hago otra poción de diamante Seguramente la que salga ahora Vale, ¿veis que está encantada? Me va a fundir todos los minerales Claro, ya decía yo que... A ver, me lo voy a tomar Y ahora... ¿Qué? Eso es un bloque ¡Eso es un bloque! ¡No me los da fundidos! ¡Me da bloques enteros! ¡De todos los minerales! ¡De nederite! ¡De nederite! ¡De nederite! ¡Este no me lo había tomado! Entonces, tal vez no hace falta fundir el oro ¡Mira qué chetada! ¡Bloques, bloques, bloques, bloques! ¡Salta! 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 ¡Fortuna 10! ¡Qué chela! ¡Cascol! ¡Eggins! ¡Ahora sí! ¡Pesa de herrero! ¡Y mejoro toda la armadura! ¡Nederite! ¡Ahora mejor! Así que rápidamente me fui en busca de cactus Y aún me quedaba un bloque Vale, a ver, lo pillo Y me lo bebo ¡Una! ¡Y dos! ¡Ahí está! ¡La armadura con espinas 2! Y sí, el último bloque que falta antes de ir al dragón Es el de Petro Así que hay que minar hacia abajo La verdad, no tengo ningún miedo Ni la lava me puede matar A ver, aquí tengo a Petro La pregunta es ¿La podré picar? No se puede picar No fastidies ¿Cómo me la bebo? Ah, y si me tomo Ah, claro, esto no me lo he tomado ¡Hala! ¡Es verdad! El bloque de nederite No me lo había tomado A ver Vale No ha pasado nada ¡Sí ha pasado! ¡Sí ha pasado! ¡Sí ha pasado! ¡Sí ha pasado! ¡Me ha dado el poder de romper Petro! ¿Me la puedo beber? Dime que sí, dime que sí ¡Sí puedo! Meto la Petro en una botella Y me la puedo beber ¡No fastidies! ¿Qué? ¿Petro? ¿Armadura de Petro? ¿Irompible? Creo que es hora de ir a matar A nuestro querido dragón ¡Y fuera! Listo Vale Voy a hacer así Vale, pues tenemos ya los ojos de nederi Hacia allá Listo, vámonos Adiós pringao ¡Uy! ¡Qué poderoso! No me va a durar Ni una mirada el dragón Y es que aún faltaba Un bloque más Para beberse La piedra de ley El bloque que me daría El poder absoluto ¿Vale? ¡Hay que seguir hacia adelante! ¡Oh! ¡What! ¡Carga un creeper! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Mejor irse de aquí Mejor pirarse Para adelante Tiro ¡Uf! Vale, y... Llegué Tiro ¿Dónde ha ido? ¿Eh? ¿Ha ido hacia abajo? Sí, sí, ha salido aquí ¡Sí! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡A por el dragón! Vale, aquí está Stronghold ¡Vámonos! El portal está aquí Vamos ¡Hola, señor creeper! ¡Eh! ¡Aquí está el portal! Vale, 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 vale Cuidado A ver Porque esto rompe cualquier bloque Chavales, esto rompe cualquier bloque Si me pega un lepisma Esto se va a romper Rápido, rápido Vale, ahí estoy ¿Me piro ya? ¿Me piro ya? Pues claro que me piro ¡A por el dragón! Vale, espérate Espérate, espérate Antes de ir a por el dragón Este es el bloque que necesitamos Vale, me voy a tomar Un bloque de estos Uy, chaval Me quedaba la madera justa De hecho, lo voy a mezclar Con otro de carbón Porque creo que encanta La siguiente poción Y le hace más chetas Si yo pongo piedra de lenda aquí Y le pongo una poción ¡Ahí está! ¡Me puedo beber el bloque de lenda! Pero espérate Porque si yo me tomo primero El de carbón Creo que lo tengo que hacer ahora O sea, si yo ahora Hago otro de lenda ¡Sí! ¡Sale mejorado! A ver Tengo que probar esto Ahí lo tengo ¿Y ahora qué pasa? Me lo he bebido Me lo acabo de beber Tengo el poder de algo ¿Eh? Un momento A ver ¡Hola! ¡Disparo bloques! ¡No fastidies! ¡Mirad la vida Que le he quitado al dragón! Esto solo puede terminar De una manera Necesito mis ayudantes secretos ¡Pum! Cobrín Cobrín 2 Y con el poder De la piedra de lenda Me voy a cargar al dragón ¿Listos? ¿Dónde está el dragón? ¿Pero será? ¿Dónde se ha ido? Eh... ¿Tú sabes algo? Pero loco Si está ahí arriba ¡Venga, baja, cagón! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Siente el poder! ¡Qué lindo! ¡Hala! Se lo he enviado a Cuenk ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Mira cómo lo arrebento! ¡Madre chaval! Pero si se queda sin vida Lo he enviado súper lejos Aún le llegan en los poderes De los bloques ¡Esto hay arriba! ¡Mirad esto! ¡Mira, muere! ¡Muere! ¡Muere ratilla! ¡Muere ratilla! ¡Uh! La primera vez que voy a matar al dragón Sin tocarle ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Y ahora sí! ¡Con el poder de los bloques! ¡Pum! ¿Eh? ¿No ha muerto aún? ¡Sí! ¿Se ha muerto, no? ¡Sí ha muerto! ¡Sí ha muerto! ¡Nos pasamos Minecraft Bebiéndonos cualquier bloque! ¡Que sí, que sí! ¡Que a verlo se puede picar! ¡En fin! Si os ha gustado Dejad vuestro like Y nos vemos En el próximo vídeo Con mucho más ¡Adiós! Gracias golemsitos Por ayudarme a pasar ¡Holo, holo! ¡Holo! ¡Pero que en este caos! ¡Mirad este caos! ¡Qué monto! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!